¡Scrash Bandicoot! ¡Scrash Bandicoot! Muy buenas a todos señores, señoritas, animales Y lo que haya por ahí, aquí estamos en una nueva guía Y tenía muchísimas ganas de traer Crash Bandicoot Unchained Trilogy Mi objetivo es traer los tres seguidos Y me puedo volver loco Y me puede dar una embolia, ¿por qué? Porque han implementado reliquias En los dos primeros juegos que no tenían Así que me puede dar un ataque Pero bueno, lo he estado probando Funciona de maravilla y solo espero que se escuche bien Que se vea bien Y ahora cuando acabe la guía, o sea la escena inicial Os voy a comentar un error que existe Que me ha ocurrido Y así os intentaré ahorrar Un mal trago si os ocurre Así que vamos a continuar Sobrescribimos porque ya digo Lo he estado probando y funciona genial Espero que no haya ninguna desgracia Pero, Doctor Cortex Aún no sabemos la causa de los anteriores fracasos ¡Idiota! Este marsupial va a ser mi general Y liderará a los comandos Cortex En la dominación del mundo Esta vez Gobernaré de verga Estamos más cerca que nunca ¡Rápido! ¡Al vórtice! Doctor Cortex El vórtice no está listo No sabemos lo que podría hacer Otro fracaso ¡Capturadlo! ¡Uh-oh! Preparad a la hembra marsupial Bueno pues Señores Menudo remake Menudo remake Vamos a disfrutar Vamos a gozar Pero también vamos a sufrir Porque ya conocemos Cómo funciona Crash Y bueno Pues lo que os iba a comentar Primero espero que no haya ningún problema Pero bueno Lo he estado comprobando Y ahora parece que no Pero eh El tema del micrófono Tiene ciertos bugs Se escucha como entrecortado Y hay que descargar un archivo O sea que si alguien quiere grabar este juego Y Se le escucha entrecortado el micrófono Que no se asuste Porque no es por el micrófono Es porque El juego tiene Pues un problemita Y la solución Pues es sencilla Es descargar un archivo Si ponéis en Google Lo encontraréis Y a partir de ahí No hay ningún problema Bueno pues Esperemos eso Que no ocurra nada Porque también antes Mientras estaba intentando grabar Ha habido un momento En el que si me ha empezado A desincronizar Ojalá no ocurra Tío Pero bueno Lo iremos viendo Los vídeos durarán Entre 25 35 minutos Creo No lo sé Más o menos Y de momento Pues vamos a A abusar un poco de crash Vale vamos a ir por el Cuidado porque aquí Señores Empieza lo bueno Empieza lo bueno Camino de la derecha Camino de la derecha Aquí tenemos la primera prueba De parkour Que aquí es muy fácil perder vidas Vamos a intentar ir poco a poco Bien Bueno pues Ya está Ya está Me llaman El jefe Uy Casi la cago ahí El jefe de crash Me llaman el jefe de crash Y en algún momento También veremos Porque en algún nivel Tendremos que dejarnos Muchas cajas Y veremos Como le caen Las cajas a crash Que me hace ilusión Bueno primer nivel Superadísimo En sanity beats Y bueno Las reliquias Será lo último El último episodio Y ahí tenemos Stormyasten Mítico Que yo ya traje ese nivel En la versión de play 1 Lo conseguí traer No me acuerdo Como se hacía Pero Se podía hacer Y lo traje Así que bueno Lo tengo en el canal Fue una experiencia bonita Muy agradable Y vamos a ver Y habrá que repetirla Claramente Yo ahora solo pido Que se escuche bien Que se vea bien Bueno ver se va a ver bien Pero tengo miedo Del tema Del tema audio Me asusta más Oh hemos roto eso Que mal lo hemos hecho ahí Bueno da igual La vida Está para cagarla A veces Vale pues No podemos conseguir Todas las gemas De este nivel Porque Ahí estáis viendo Que necesitamos La gema Amarilla Bueno Parece amarilla Así que Es lo que hay Pero bueno Vamos a intentar acceder Al tema Nivel Bonus Que aquí A diferencia de la play 1 Si que Uy Bueno No nos ha salido bien Señores La vida Es un problema A veces El juego nos odia Pues no pasa nada Si el juego nos odia Le damos placer Y ya está Bueno Primer bonus Primer bonus De verdad Lo único que pido Es que Vaya todo bien Es que estoy preocupado Porque siempre Los primeros episodios Es para preocuparse Es para preocuparse Y Bueno Realmente Ya digo No se si lo he dicho Al final Pero bueno Los bonus Aquí Son como Checkpoints A diferencia De la versión De play 1 Así que Hay que aprovechar Y aquí También El tema De O sea Es que claro La versión de play 1 Era muy difícil Porque Tenías que Hay algunos niveles Que para conseguir Las gemas De colores Tienes que hacer Si o si El nivel Sin morir Y Claro Eso incluía Los bonus Y eso ya se complicaba Mucho Aquí en esta versión No hace falta Hacerlo así Se puede morir El bonus Y eso es bueno Porque si no me puedo Yo a mi me da un ataque O sea a mi me da un ataque Si lo tuviera que hacer De esa forma Bueno Abajo nos dan pistas Y eso es algo que también Han implementado Y me encanta Me gusta Porque bueno Así pues sabes Te ayudan un poco A saber si en este nivel Puedes o no A lo mejor Completar el nivel Y bueno Pues por lo demás Yo creo que poco más Iremos viendo Solo repito Espero que Vaya todo bien No quiero ningún disgusto Ningún problema Bien Joder Bien Buah Es que es una pasada Como remake Obviamente No podía ser menos Y Es un disfrute Solo me quedará Comprobar Vale Cuidado aquí Tío Que cosa más rara Acaba de pasar ahí Venga vamos Crash A tope Sale huevos Mira ese cerdo Ese Ese es un cerdo Todo el mundo lo conoce Ya A ver Bien Bueno no pasa nada La vida está para perder A veces Hay que saber ganar Y hay que saber perder Y eso en este juego Es vital Porque Si empiezan los nervios Vamos muy mal Bien Mal crash Mal Bien crash Bien Muy bien Bueno pues Lo importante es reunir vidas También Eso es vital En todo juego de crash Y al principio Sobre todo Porque los niveles Son más fáciles Y si el juego te ayuda Uff Pues hay que aprovechar Vale es que no Este tampoco lo podemos superar Necesitamos una gema Que parece amarilla También Bueno crash Comete un poquito Cometelas un poco Ven Me gusta Bueno Hasta que no termine la grabación No podré comprobar Si se está grabando bien Y eso es un problema Me preocupa Llevo 10 minutos Hemos superado 3 niveles ya A este paso Nos ventilamos el juego Hoy ¿Qué queréis que os diga? Mirad Como mola En el tema De la disposición De las frutas Gumpa Formando una flecha Que guapo Bueno vamos a ver Señores Que ocurre aquí Hay que tener mucho cuidado Que estos niveles Ya sabemos Cómo funcionan Pero son molones Estos niveles molan Vale no hay checkpoint aún No pasa nada No pasa nada No lo necesito Hay que disfrutar Muy mal crash Te has chocado ahí Muy mal chaval Bueno si no rompemos las cajas Lo bueno es que la rompe Bueno ella La super piedra roca La bola de demolición La música Un paraíso Bueno que la rompa él Si le hace ilusión No me preocupa Mira tenemos todas las cajas No debe quedar mucho Un problema al menos para mí No sé por qué Es el tema De que cuando Yo estoy utilizando el joystick Ya estoy acostumbrado Y se me resbala el dedo a veces Cuando estoy pulsándolo Durante un buen rato En el mismo sitio Es inevitable Se resbala ¿Qué le vamos a hacer? Bueno llevo Casi 12 minutos Estoy rezando Estoy rezando Para que no se haya Desincronizado Joder Antes es que Si me había desincronizado Pero yo creo que también era Espero Que sea porque El tema del micrófono Iba mal Porque es que si no realmente Pues yo ya no sé qué hacer Es que soy el El rey de la mala suerte O sea Las cosas que me pasan a mí Yo creo que difícilmente Le pasan a mucha gente Y eso queda demostrado En En Todos los juegos que traigo O sea que Bueno a ver Cuidado Uy Ese pez Ese pez Uy Ese pez También amigos Tenía ganas Ese pez Tenía ganas de joderme Pero no Vamos a esperar A ese cerdito Voy a esperar No hay prisa Cuando llegan las prisas Llegan los problemas Hay que ir Despacito Este juego es para disfrutar En buena compañía Para Tratarse Tratárselo con calma Tomárselo con calma Mejor dicho Y ahí abajo Pues veo Una gema de color No sé de qué color es Pero bueno Porque para mí Son todos amarillas Vale pues bien Tenemos de momento 21 vidas Estoy contento Estoy feliz Estoy feliz Satisfecho Madre mía Madre mía El rey del salto Me llaman El rey Del salto Bueno pues Dos gemas más O sea Dos Vidas más Y tenemos 23 ya Uy Casi la cago ahí Casi la cago ahí Bien Oh Bueno pues otro nivel Que no podemos superar Parece la gema roja Esta Bueno en algún momento Veremos como le caen Muchísimas cajas a Crash Que quiero que veáis la reacción Me hace ilusión Y bueno Vamos a ver que ocurre Papu papu Bueno bueno Primer enfrentamiento Contra el todopoderoso Papu papu Los ataques corporales No le hacen daño Felicidades Aquí hay un truquito Yo lo sé Y obviamente Pues lo vamos a utilizar Tiene 5 puntos de vida Es ponerse en el trono Y reírse de él Toma amigo En toda la espalda Con ese medio culo Se le ve el culete Se le ve el culete Y ese culo Me asusta Me asusta Y mucho Hay que tener cuidado Bueno tenemos la máscara Okuaku Y sinceramente Ir con una máscara Siempre contra un jefe Es Un seguro De vida Si no ocurre una desgracia Deberíamos hacerlo Pero yo soy experto En desgracias Así que no voy a dar Por hecho nada Lo que me sorprende Es que llevo ya 15 minutos Aún no llevo ni 15 minutos Y ya voy por el primer jefe Bueno Bueno Papu Papu Ha sido un placer Chavalín Muy bien Crash Estoy feliz Estoy orgulloso de ti Me alegro por ti Chaval A descansar un poquito Y otro día Enseñas el culito Pues ya está Primer jefe Señores Yo no sé realmente Cuanto va a durar la guía Pero a este paso Nos lo vamos a ventilar Bueno Aquí ha salido algo Que esto también lo han implementado ¿Quieres que Coco Se una a tu aventura? Pulsa R2 RT es R2 Vamos a utilizar a Coco Vamos a ir turnando Un poquito entre Coco Y Crash Y a ver que tal lo hace Coco A ver que tal lo hace Coco Si no me hace enfadar mejor Consigue la gema azul En otro lugar ¿Vale? O sea Vale Ya nos da la pista De que este nivel No lo vamos a poder Joder Ya empezamos mal Coco Jeje Vale Esto es un indicio De que Coco y yo No nos vamos a llevar Bien Y aquí ya podría haber Conseguido Nada Ya sabemos Cómo es mi mala suerte Bueno 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 Me conozco tus trucos Ya juego Me conozco tus trucos Vale Hay que tener cuidado Bueno No podremos superar Este nivel Nos ha avisado ya ¿Qué ha pasado ahí? No tengo ni idea Pero bueno Vale Aquí Me voy a suicidar Joder Yo que sabía Tío O sea Resulta que llegar Con la máscara Hasta te perjudica Tío Es increíble esto Hasta te perjudica Eh Lo digo porque aquí Necesitamos Algo Que está justamente ahí Y que es esto Que ahora bueno Realmente nos da igual Porque no vamos a poder Superar el nivel Pero de cara A cuando tengamos La gema azul Pues Podremos Y bueno Es importante Encontrar eso Porque si no No conseguimos el 100% Bueno El máximo porcentaje No es 100 No me acuerdo cual era Pero Me da igual Lo importante es Conseguirlo todo Ya lo sabéis Muy bien Coquito Poquito a poquito Coquito Poquito a poquito Tú Sin miedo Madre mía Me suicido Porque Bueno Estas cosas que me ocurren A mi Difícilmente Le ocurren A otras personas Soy experto en En hacer lo más difícil Que es en este caso Esquivar Coger Eso para ir al bonus Increíble Increíble A ver Aquí hay que Hay que tener cuidado Con esa tortuga Que hay Porque Uy Cuidado Bueno No es una tortuga Es una mofeta Pero es que ahí Ya está preparado A conciencia Dejar Esa mofeta Ahí Junto a esto Para que ocurra Precisamente Lo que me ha ocurrido A mi Me conozco Tus trucos Juego Me conozco Tus trucos Amigo A mi no me engañas Y esa vida Es mía Eso ya Te lo digo Hombre aquí Claro Las texturas Si los comparamos Con el primer Con la play 1 Están mucho mejor A la hora de saltar Por lo que estoy viendo Te puedes quedar corto Se hace falta saltar Más lejos Pero El salto es Casi más seguro Que la versión de play 1 Sobre todo A nivel de cajas Bueno aquí tenemos Estos bonus Son complicados Pero a diferencia De la play 1 Aquí no hace falta Para conseguir Bien Para conseguir Las Algunas gemas De colores Bueno creo que todas No estoy seguro Pero creo que eran Todas las gemas De colores Para conseguirlas Teníamos que superar El nivel Sin morir Y en la versión De play 1 Eso de Sin morir Se incluía El bonus O sea que Eso ya lo han quitado Por suerte Porque es que Eso era una locura Pero bueno La cuestión es que Ya está hecho Solo Y sigo pidiendo Que por favor No se desincronice Joder Bueno Yo creo que lo vamos a dejar ya Llevo 20 minutos Bueno aún no Llevo No llevo ni 20 minutos Voy a hacer un nivel más Che Venga va Con nuestros santos cojones Vale parece que aquí No puedo utilizar a Coco Y cuidado porque En este nivel Si que vamos a perder vidas Y muchas además Porque estos niveles Son infernales Pero bueno Hay que ir Acostumbrándose Familiarizándose Sobre todo Son 24 cajas Bueno Empezamos bien Pero da igual Porque Lo complicado Viene ahora Bien Ahí tenemos El primer ejemplo De cerdo De cerdo Absoluto Y máximo Bueno Creo que este nivel Igualmente Si lo vamos a poder Completar Joder vaya cagada Tío Señores Si el juego me odia Yo le invito A que me lo diga la cara Que me lo diga la cara Y que se atreva Porque Me jode mucho El tema de perder vidas Y eso Como lo hago tío Creo que tengo que ir Por la izquierda ahí Creo que me da tiempo Porque ir a la derecha Es imposible Por lo tanto Si no es por la derecha Tiene que ser por la izquierda Voy a ir Voy a intentar Meterme Por la izquierda No es por la izquierda Pero como coño Lo hago esto tío Bueno Esto me parece a mi Que va a ser suerte Porque sinceramente No se como coño hacerlo Y estoy preocupado Madre mía De verdad Lamentable Lamentable Había que ir a la derecha Había que ir a la derecha Y aquí a la derecha También Derecha Izquierda Vale Vale Sin miedo Aquí a la derecha Bien Fácil Pogo Me río en tu cara Aquí no No he caído en la trampa Juego Me sigo riendo en tu cara Y aquí tampoco he caído En tu trampa Chaval Y aquí a la derecha Bien Madre mía Bueno pues Hemos perdido vidas Es normal Pero ya está Señores Y yo creo que lo voy a dejar por hoy 22 minutos Pero es que al final Me ventilo este juego En 5 episodios Y quiero comprobar Si ha ido todo bien Que estoy bastante preocupado Lo digo en serio No tengo ganas de repetir Todo esto Native Fortress Este nivel es guapo Guapo De lo cerdo que es Que me acuerdo perfectamente Así que yo me despido ya Y no me enrollo más Por hoy Disfrutad de vuestros días Pero recordad Sobre todo De vuestras noches Hasta la próxima De vuestras en el próximo